¡Hola mis amigos araldidos! Bueno, estamos aquí en una partida de Speedrunners, ¿y en qué consiste esto? Pues consiste en carreras, carreras y el que va al último pues va perdiendo o algo así, ¿no? Chicos, estoy aquí con Jumlad y con Gb2 Loquillo. ¡Hola! 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 ¿Qué hace? Hola Rutilio Filos. Oye, hay una pantalla nueva que se llama Prototype. Prototype, vamos a probar la pantalla nueva. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ah, mira! ¡Una PewDiePie! ¡Dos! ¡Uno! ¡Yo soy el amarillo! Yo soy... no sé, claro, el de... el que lleva una pala. ¿Cómo era lo del gancho? ¡El botón! ¡Ah! ¡Que se me ha quedado bailando el retrasado! Cabrón. ¡No! ¡Es que tocas de los cojones! ¡Puto vieco asqueroso! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡ diverda! ¡p wiggle, pati, pierda, pati! ¡ milliseconds! ¿Cómo se tira al gancho? El botón Muy bien, Spiderman Tu explicación va a encantar Yo tengo a la X, yo juego con el mando de la X Espera un segundo que me he quedado atascado Gracias Eh cabrones, te he esperado Yo te vuelvo a esperar Pero que ranciedad Pero que ha sido Spiderman Es que se iba, que hago 2-0 Voy a ganar esta Que asco Ya está el gilipollas de los cojones Pero que estamos tontos Te lo mereces Spiderman Si me estáis impulsando para delante Joder macho Que asco tío, pero que asco No me gusta este juego ya Corre, corre Corre No no, porque Me he pinchado, me he pinchado Toma, toma Corre, corre Venga, que se os hace la ventana pequeñita Pero mi muñeco es como un armarico Ahí, ahí Adelantalo Míralo, se queda como atascado Pero que cojones le pasa Eso es por la cabeza esa que tiene Vaya puta la ventana que la tiene, sabes Anda que sueltas tú la explosión en buen momento No, me he liado Pero por aquí la sueltas Míralo, míralo, míralo Míralo Sí, sí No Corre, corre, corre No, 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 no Te jodees Te jodes porque eres muy gay Tío Tío, nos deja soltar cajas cuando Ya no sé ni como se ha agachado Ah, vale, yo Joder, siempre los malditos pinchos estos ¿Y por qué el mío se echará así esta más tiempo que los demás? Pues maldigo, los maldigo pinchos No, 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 no Esco de juego en serio, eh El juego de los mongólicos No, no Vamos, Amarillo Vamos, Amarillo Joder, que cagadas Tío, madre de Dios Estoy desentrenado Corre, Amarillo Corre, corre como el viento Revientale el culo Venga, pero Pero que puta falsa haces, eh, 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 muñeco Deja de echarle una fiesta Que pareces tonto Vamos No, me he pido el muñeco más tonto que había He ganado la primera Lo siento Cuanto odio Cuanto odio Lo siento He ganado ¿Qué coño es todo esto? Random y Random Workshop ¿Probamos el Random Workshop? Que es el de lo que hace la gente Sí, así pasó la última vez Que no acababa el mapa nunca Eh, no sé yo, eh Por probar Venga, va Si no vamos a aprender nada Ay, ay Vamos Vamos, Amarillo Vamos, Amarillo Uy, no Joder Estamos bien Vamos, Amarillo Uy, que me he equivocado Me he equivocado Fuerte, fuerte Corre Jun, sube No Nos compinchamos Venga Que cabrones No, Diego, Diego, Diego No, 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 no No, 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 no Spider-Man, apórete No Hola Que me he comido una mina Ya Ya Yo Que injusticia me parece Ya estoy aquí Ya estoy aquí Es que ni me veo, tío Que arco doy Corre Amarillo Ven, Spider-Man No Ven, Jun Ah Que cabrón Que cabrón No No Que pasa Puto gancho Bueno, va ganando Jun Play Jun Play va a primera posición Estoy super concentrado, chaval Me estoy hasta cagando de la fuerza que estoy haciendo Pero este por que caga cajas tal rato No 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 Que fuerte Que mal desaprovechada No 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 Me las he comido todas No No Se va Se fue Que cabronazo No pasa por hacerme bullying Cabrones Vamos Que me hacé bullying Ahí va ¿Ves? Ya me he tirado el bullying otra vez Oh, el pincho No 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 Corre Sube Sube Uy Jajaja Que cabrones Eh, Jun Porque en vez de hacer el ruido de Me ha dolido Has hecho el ruido de tengo sexo Joder, macho Tú Es que ¿Ves donde no hay? Que sí Que sí Se la ha comido él solo Por tonto No, me la ha tirado el pie del play Sí, claro Pero se la ha comido él también Ah, sí? Que joda Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, pero Qué hacéis Joder Qué forma Joder No Estoy comiendo las kachas ¿Qué haces, tío? No, dejo Vale, he tirado la kachas En un momento un poco mal Joder No, no Es que soy el único que hace gratis regalos, tío Toma ¡Que me he quedado más abajo! No, corre Corre, amarillo Corre, amarillo No, 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 no ¡No! Están aquí otra vez Sí Tío, si le quiero una bola gigante. ¡Uff! ¡Uff! ¡Cómo la ha salvado! ¡Joder, el cuerno que tiene en la cabeza! ¡Uff! ¡No! 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 ¡Que se nos va! ¡Que se nos va! Es que llega un momento que si estamos los 3 sale una bomba y el último es pelota. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Oye! ¡Si estás buggeado te has aprendido a volar! ¡Lo que me ha costado, joder! Estoy sudando, tío. jajajaja jajajaja este tiene otro gancho tio, no es justo y miak el charn Meritraza vamos amarillo Tira el misil aunque sea en el ultimo momento Me he comido todas las cajas que había podido vida Y por haber macho Ya ha explotado Vamos ahora a hacer la mía ¡No! ¡Cabrón! ¿Era la qué? No me enteré ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Lol! ¡Mierda! 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 ¡Que te comas! ¡Cabrón! ¡Uy va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seprillo! Pero estos misiles que son de la URSS, tío ¡Van defectuosos! ¡Olé! ¡Muy bien! Y otros autopones cajas delante ¡Te dije sí! ¡Venga! ¡Ircometemos! ¡No! ¡Baja! 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 ¡No! ¡Fuck! ¡Me he tirado mal! ¡Me he tirado mal! ¡Me he tirado mal! ¡Va! ¡Va! ¡Uf! 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 ¡Qué chumulo veo! ¡Venga, hombre! ¡No te la comes! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Qué chumulo! ¡Qué fuerte, chaval! O sea... ¡Oye, va! ¡Que me quedo durmiendo aquí en las patadas! ¡Joder! Oye, pero esperad un segundo que lleguemos, tío A ver, es un abuso... Oye, por lo menos... A ver, es un abuso... ¡Mierda! ¡No, no! ¡Qué tensión! ¡Mierda! ¡Hostia! Estaba jugando con vuestro personaje, ¿sabes? En vez de con el mío Y yo, ¿por qué no se mueve dónde vivo? ¡Para! He cogido con el engancho la bomba, pero estamos tontos ¡Qué fuerte, tío! Esto es... Esto es lamentable Este tío no tiene más suerte porque no ha nacido ayer ¡Míralo! 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 ¡Te va a joder! ¡Te va a joder! ¡Lo veo venir! ¡Ya! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Qué broma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Muy buena, muy buena! ¡Hijo de perry! ¡Hijo de perry! ¿Por qué estáis contra mí los dos? Porque siempre ganas, tío ¡Mintas asco! ¡Ay, qué broma! ¡Mira que lo había hecho bien! ¡Vamos, amarillo! ¡Uh! ¡Uy, bo! ¡Que me he liado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te quedas a sacar! ¡Tío, es que esto no vale! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi muñeco se buguea! ¡Tiene! ¡Hala, tío! ¡Que nos ha rayado toda la oreja! ¡No! ¡No! ¡Me ha subido arriba! ¡Joder! ¡Si no me como todas las cajas! ¡No me comía ninguna! ¡A la verdad! ¡Vamos! ¡Var a fijar! ¡Aaah! ¡Tú es por dejarme cajitas, Kalen! ¡Corre! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Habéis aprendido del maestro! ¡Corre, corre, corre! ¡Tío, pero que me dio el bomba de a mí! ¡Corre! 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 ¡Corre, tío! ¡Corre, marillo! ¡Corre, marillo! ¡Corre, marillo! ¡Corre, marillo! ¡Corre, marillo! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Corre, plátano! ¡Corre, marillana! ¡Corre, marina! ¡Hijo de puta que suerte! Yo creo que es el puerno, tío, que le hace... ¡Yo! ¡Qué cabrón! Yo creo que le hace... ¿Cómo se llama? ¡Aerodinámico de él! Sí, aerodinámico. ¡Qué malabana! ¡Míralo! ¡Misbal retraso! ¡Pues eso se está para atrás! ¡Qué puta mierda! ¡Tengo alguna caja, cabrón! ¡No! ¡Tengo alguna caja! ¡No! ¡Joder! Pero, ¿y ese? Yo te digo que el cuerno random ese le da poderes, tío. Te las has comido todas. No. Corre. Corre. Pero, Jorlan, eso que me has hecho... Mira, yo necesito comerme un... Me gusta el coño. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Caro, ¿ha ganado? Voy a grabar yo ahora. Bueno, chicos, pues hasta aquí Let's Be Runners. ¡Chao! 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 ¡Chao!